Están de Cádiz con grupo de San Fernando, se alza el telón y ahí se encuentra ya a Ligera, que se va al vapor. Menudo equipo, menudo equipo de figurantes tienen, ¿eh? Menudo, menudo equipo. Si se han llevado medio gallinero allí al fondo del escenario, ¿eh? Luz Tenue, nuestros amigos tramoyistas también, se encuentran como figurantes todos los años. Todos los años tienen que aparecer en escena, si no, no serían ellos, ni le darían esta vida que le dan a las bambarinas y a esa parte trasera. Es de valorar, es de valorar que se preste. Nuestro amigo Diego, nuestro amigo Pedro y Eduardo Bable, que se encuentra también ahí con Luis María Rodríguez Rondán sobre las tablas del Gran Teatro Falla. Les dejamos ya con la presentación. No sé, no sé, y ahora qué es. No sé, no sé, y usted, yo no la sé, y usted, dígame por favor, que se me va al vapor. Perdón, perdón, repítame, perdón, la fie, no puede ser. My God, que tranquilo es usted, que se me va al vapor. Ya tengo yo que irme dando prisa porque el tiempo se me va pasando, por eso ya el equipaje en la maleta ya voy preparando. Sin remedio, poco a poco, voy corriendo, vamos aligerando, porque con usted hay sentado, tan tranquilo que me está mirando. No me extraña la media del gaditano, porque está engordando, me está poniendo nervioso. No sé qué te está decorando, por los huevos tú ha apretado. Ahí sentado, te estarás sudando, a mí me hierve la sangre, picha, píste. Por eso ya no me puedo parar, por eso me tengo que aligerar, porque el vapor, que se me va, y luego tira lo que me queda. Por favor, yo te pido que tú no me vas a dominar, cuando la presentación, tú creas que se ha acabado ya, tú no me vas a dominar, porque yo me he empezado a pasar, todo el detenido, si yo me pido a base de moro, entre la plaza y la bullita que tenemos, caligeras, aquí nada se va a poder cruzar, y si aquí no se escucha nada, va a que coño, lo peor que lo dejo, y terminemos ya, y el paso doble y te lo canto ya, que no, que no, nos vamos a parar, lo canto ya. Perdónenme porque yo tenga tanta precipitación, tenemos caligeras, no que se nos va al vapor, que tengo caligeras, no puedo pararte, será muy rápido, tanto el trato así, aunque a este concurso, yo creo que va a venir de tu tiempo, porque este año quiere que rápido vaya todo, por eso mismo será mejor que yo sea un rebelde, para que tú no vayas en un largo, ni solto todo, con la ligera, serenano, vaya despacio, y ya deja paso, vaya vacinazo, que llevo yo ya media lengua afuera, desde la bulla que llevo ya los pantalones, le puse botón y como se me caiga, seguro que se me ve lo pone, hay que ver esta vida, si es estresante, hay que ver esta vida, que jodida es, me voy a tener que tomar un tranquilizante, si no hay que tomar por purrines, no contate, sigue corriendo, corriendo a ligera, tú no te pares, sigue corriendo, corriendo a ligera, se va el vapor, sigue corriendo, corriendo a ligera, se va la vida, la última hora, se sabe, son cuatro días, entonces pa' que coño, tanto sofocó, si se me barba, pues pues yo cojo el candía, si no el catámaras, en el cano, oh, uno de los complicados, que lo van a tener, los del jurado, más de cultu, en otra ocasión, todavía no termina, el primer paso doble, y ya voy por el segundo, que horror, lo siento, pero es que el toro, a mí no me puede joder, y que me dicen, ustedes del pobre locutor, porque ya no pueden opinar, entre copre y coplas, no van a joder, porque es que no lo voy a dejar yo, anda si tiene más tiempo, para el bocadillo, que se queman solo, desde que si, yo siempre se lo trae, gané de frío, y a lo que es lo de un lado, yo te lo aseguro, también te lo juro, que no amamos, si quieres un dictante, de fortuno, por todo esto, yo tengo que aligerarme, por todo esto, yo a todos pido perdón, sigo en la misma, que el paso doble de antes, que no me ha dado tiempo, de abrosarme, en el pantalón, todo por culpa, por culpa, que rollo, de la cua es más, todo por culpa, por culpa, que rollo, de religión, todo por culpa, por culpa, que rollo, de la manía, que el carnaval, tiene que ser cuarenta días, antes que vayamos, salir en procesión, por lo que es lo que al concurso, yo vendría, que a lo frío, no me salga más. Los científicos hace tiempo que han descubierto, que al levantarnos por la mañana, me dimos más, porque al tener toda la noche, vuelvo en reposo, al relajar, no ganamos un centímetro de más, sin embargo, a lo largo del transcurso del día, debido a la atracción, de la fuerza de gravedad, dicen que nos vamos corriendo, poquito a poco, y ese centímetro que ganamos, al llegar la noche, se perderá, por eso, para no me mire, no tengo ganas, mejor lo dejamos pa' mañana, uy, 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 que por la mañana, ya sabes, tengo una talla más, hay que de este batón, que se mueve una jarta, sea de la mareja, meneo pa' allá, meneo pa' allá, meneo pa'lante, y meneo pa' atrás. Ya se veía venir, que esa gente no duraba, y no me estoy refiriendo, a ninguna agrupación, hablamos del marichalar, y la infantalena, con lo que ustedes, ya saben de la separación, se le notaba la pareja, que coge agua, sobre todo, por la parte, que le toca el balón, ahora lena, desde que está sola, que no para, no sé quién le habrá dado, mi móvil, que ya no me para de llamar, no te rías, que no es mentira, lo que te digo, que lena, quiere rollo conmigo, uy, 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 desde que ya sabes, de que yo tengo una talla más, hay que ver este vapor, que se mueve una talla, será de la marea, vamos, veneo pa' allá, veneo pa' allá, veneo pa'lante, y veneo pa' allá. Un, dos, tres, y... Aquí estamos todos, en el frío del café, esperando que llegue el vapor, como no sé si me acabes, tengo que dar un empujón, que viva el chaval, me va a tirar, sirviendo que me voy a mojar, no empujes más, de esa pata, que al agua vamos a apagar, tranquilo, y se acojo de que cabemos todos, que son poco pa' atrás, echa pa' atrás, que sirviendo que al galete nos vamos todos, y nos vamos a jugar, vamos a jugar, ah, 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 que fría está, que fría está, ah, 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 echa pa' atrás. Hoy con el día que hace de niebla, promedio cuando viene el vaporcito, pero si hacemos silencio un ratito, por allá viene ese puce al motorcito. Correa dinera que salva el vapor, hay marea que es de negro, un plastiquito siempre traigo yo, Porque siempre me mareo, ya voy notando con él, sube y baja y ese rutadillo Hay de esa ascisión y es un trepar de peñitas con su burgurita que encima lleva la sifón Que la fatiga se me rota Oh, cariño, a mi cariño vengo aquí El que toca el bombolca y los dos guitarras Todavía los jóvenes no han bebido ni agua Bebe su muchito, pisa, bebe su verdad Bebe su muchito, pisa, bebe su verdad Aprovecha ahora que en la maleta mientras tú bebes la voy a dejar Cojones que nos vamos a quedar sin nudillos ¿Cómo va a comerte ahora con un bocadillo? Veo, veo, ¿quién es lo que ven? Una botella y tan papel Cheque, un cheque, un cheque, es un cheque al portador Cheque, un cheque, un cheque, es un cheque al portador Cuando lleguemos al puerto al romerío del tirón Cheque, un cheque, un cheque, es un cheque al portador Luego volvemos a Cádiz, nos venimos en el vapor Y no ganas tú con el cheque, la fiesta que se formó En mi barco hay una fiesta Vamos todos a la fiesta A ligera sella, que no puedo esperar La sella que va a empezar la fiesta Todo el mundo quiere Fiesta Tú vas a disfrutar Subirse al barco ya Si no te vas a quedar sin Fiesta Fiesta Vamos a empezar ahora Fiesta Si tú no estás en la fiesta Pero te lo aprendí Si no has podido venir J.F. ya el sorteo del foro Fiesta Y así yo soy el héroe Que yo te lo tomo al vuelo Tú me tiras pa' pedido Y yo no me ninguno al suelo De lo rápido que soy Tú dirás que soy muy raro Me doy vuelta una fanola Y yo mismo me pongo un rabo De portero y de lanchero El que había aquí más pichado Porque yo aquí no puedo ir Y yo mismo me lo he parado Ay se va se va Ay se va va por Cuanto va se mueva Más me muevo yo Ay se va se va Ay se va va por El lío de puta con mi chaqueto Ay se va se va Ay se va va por Cuanto va se mueva Más me muevo yo 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 Pero la pasión extraña Y unos bacalados se acabó Seguillo vamos a aflojar No cantarla más tranquilota Que a jurado No le va a dar tiempo Ni de sacar bolita Poner nota Ruego por favor A todo el mundo Que me perdone Por no hacer el pasacalle Manda cojones El ritmo ha vuelto a cambiarnos Todos los pabeles Pero los mejores caminazas Contenemos que al año que viene No quisiera despedirme Con tanta prisa No quiero subir al vapor Sin estar la viña Más río de tu aquel Que se sienta Un carnavalero Cadi no puedo marcharme Sin decirte al barco que quiero No quiero entender Lo que pasan los carnavales Todos los años son los mismos Todo el mundo trae novedades Cuando había esta fiesta El dueño siempre fue El tres por cuatro Cadi esto es para ti Y la gente de mi teatro Me voy Me duele pero tengo que ganar Me voy De pronto el vapor De pronto el vapor tiene que salvar El mismo vaporcito al que mi vida voy a entregar Con la misma ilusión con la que vengo a que cantar Su tabla, su madera, su concurso, su turrum Todo es igual El motor de este barco es otra gente que hay aquí El pan barranca nunca tiene ganas de partir El dueño es el teatro y la orilla Los pasillos pa' subir Se cierran las cortinas Que tenemos que matar Quiero que me recuerda la estaca pa' atacar Los aplausos a las mineras de la pista Que el vapor se va a matar Se va a matar Se va a matar Con la misma ilusión 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 con la misma ilus ¡Suscríbete al canal!